Otro principio importante es el principio de razonabilidad. El principio de razonabilidad básicamente lo que establece es que debe haber una equivalencia entre el hecho antecedente de la norma jurídica y el hecho concedente. Sanciona prestación. Debe haber una adecuación entre el medio de empleado y la finalidad. Y su fundamento lo encuentran en el artículo 28 del 33 de la Constitución Nacional. Tienen un fallo, que es el fallo Mera Miguel Ángel, un fallo del Corte Suprema de Justicia de la Nación del año 2014, el fallo Mera. En ese fallo, básicamente, para que usted lo entienda, no hay una ley de anti-evasión que sigue vigente actualmente, que establece que aquellos pagos mayores a mil pesos deben ser efectuados mediante transferencia bancaria o por medios bancarios. que había ocurrido en este caso. En este caso, no habían efectuado los pagos mediante los medios de pago establecidos por esta norma. Y la consecuencia de no hacerlo de esa manera era que se iban a impugnar los gastos en el impuesto a la ganancia. Es decir, poniendo un ejemplo numérico, hipotético, si yo gané un millón de pesos y tenía un millón de pesos de gastos, que había hecho, de gastos, y todos esos gastos eran mayores a mil pesos, y esos gastos los había hecho en efectivo, es decir, el fisco podía venir a impugnarme el millón de pesos de gastos y yo de pasar de tener ganancia cero, pasaba a tener ganancia de un millón de pesos. Si supongamos yo soy una empresa, pago el 30%, es decir, de no tener que pagar nada, cero pesos, porque mi ingreso era igual que los gastos, ya van a ver el impuesto a la ganancia, que es la ganancia neta que queda, tengo que pagar ahora 300 mil pesos. ¿Por qué? Porque paguen efectivo. ¿Esos gastos existieron? Sí, existieron los gastos, existieron los proveedores, todo, pero como no estaban pagados con medios bancarios, me impugnan el gasto. ¿A ustedes les parece razonable esto, chicos? Bueno, las preguntas se las hago y si quieren se las respondo también, porque lógicamente es una locura. Si bien esta norma había sido sancionada por el Congreso de la Nación, la Corte Suprema determinó que no era una norma razonable. Hay un fallo, fallo San Juan S.A., que es sobre retenciones, o sea, cuando una empresa no retiene, cuando hace un pago a un proveedor, el fisco le puede impugnar el gasto. Y en este caso, en el fallo San Juan, aunque parezca una locura, el fisco le dio la razón, perdón, la Corte Suprema le dio la razón al fisco, y en este caso, cuando no hacemos una retención en el impuesto de la ganancia, me pueden impugnar el gasto y tengo que pagar ganancias de más, digamos. Por eso, a ver, ¿qué es lo que quiero? No es necesario que estuvien en el fallo San Juan también, simplemente quiero que vean que en materia tributaria, hasta la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación puede tener criterios diametralmente opuestos, si bien no son casos iguales, son casos parecidos, pero bueno, las estesias sí son diametralmente opuestas. Esto también genera un poco de inseguridad jurídica, con el fallo Mera Miguel Ángel, las empresas estaban dentro de todo tranquila, porque muchas empresas pagaban en efectivo más de mil pesos por un montón de causas, o sea, por un montón de causas, y bueno, siempre estaba latente la posibilidad de que viniera el fisco e impugne los gastos. En el 2014 sale este fallo, creo que en el 2015 el fallo San Juan, que diametralmente va opuesto, y bueno, volvimos a lo mismo. Para mí el fallo San Juan S.A. es un fallo que no tiene sentido, y que realmente impugnar un gasto, pero no hacer una retención, cuando realmente existió ese gasto, a mi forma de ver, y en una opinión muy personal, es también una violación al principio de razonabilidad. Pero bueno, en materia tributaria todo es opinable, nadie tiene la verdad absoluta, o sea que yo con esto lo que quiero que ustedes vayan viendo cómo funcionan todo lo que son los fallos y la jurisprudencia respecto a materia tributaria. Después tenemos el principio de seguridad jurídica, porque chicos se darán cuenta que todos estos principios están amalgamados, por decirlo de alguna manera, digamos. Es decir, seguridad jurídica tiene que haber certidumbre, las normas tienen que ser claras, requiere claridad, o sea, no se puede hacer analogía, o sea, la norma tiene que contener todos los elementos de derecho imponible, todas las situaciones que puedan acaecer, porque yo no puedo hacer analogía en derecho tributario, yo no puedo decir, ah, porque la ley de ganancia dice tal cosa, tengo que aplicar eso para la ley del IVA. No, eso no se puede en derecho tributario, y su fundamento está en el artículo 33 de la Constitución Nacional y en tratado de derecho humano. Esto de la seguridad jurídica, chicos, en Argentina, lamentablemente, y en materia tributaria, realmente, les puedo decir que estamos bastante alejados, siempre estamos con bastante inseguridad, porque las normas no son claras, porque hay un montón de interpretación, y el resultado de esta falta de seguridad jurídica, porque la técnica legislativa no es correcta, o las leyes se hacen de una manera completamente apresurada, siempre son leyes de emergencia, y bueno, ¿cuál es la consecuencia que traen? Un montón de fallos judiciales, porque lógicamente, la interpretación que hace el fisco no va a ser la misma que el contribuyente, cada uno va a cuidar su bolsillo, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, este principio, les dejo un fallo para que vean, Bernasconi S.A., se los voy a subir a la plataforma también para que lo tengan, y lo puedan estudiar, y vayan un poco viendo cómo funciona todo esto en materia tributaria, y cuáles son las interpretaciones que hace el fisco, cuáles son las interpretaciones que hacen los contribuyentes, y sobre todo la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que como ustedes saben, es el órgano judicial máximo que existe, y es la última instancia en la que se puede apelar en materia tributaria. Después hay otro principio, que es el principio de retroactividad de la norma, es decir, la aplicación de un tributo ha hecho imponible acaecido con anterioridad la fecha de entrada en vigencia de la ley que lo establece. El Código Civil y Comercial de la Nación establece en su artículo 7 que las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contra. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar el derecho amparado en garantías constitucionales. Y el fundamento lo van a encontrar en el artículo 18 de la Constitución Nacional, básicamente hace referencia a la materia penal. Pero bueno, es importante, y acá hay un fallo interesante, que es Insúa Juan Pedro, el año 87, este fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y en este caso, fíjense, cuando uno va retomando y cómo va pasando el tiempo, este fallo de Insúa Juan Pedro hace referencia a un impuesto al patrimonio neto. Es decir, si una persona tenía un patrimonio neto de 100 pesos, se le aplicaba una alícuota y se le aplicaba un impuesto. En el año 82, a raíz de la guerra de Malvinas, en junio, en junio sale una nueva ley, una ley que pretendía grabar por única vez y de manera excepcional los activos financieros que tenían las personas humanas al 31 de diciembre del año 1981. Resulta que en este impuesto al patrimonio neto, los activos financieros estaban exentos. Es decir, el 31 del 12 del 81 estaban exentos y en junio del 82, a raíz de una situación de emergencia, estábamos en guerra de Malvinas, se pretende crear un impuesto sobre esos activos financieros que estaban exentos. ¿Qué dijo la Corte Suprema? No, señores, eso estaba exento el 31 del 12 del 81, el 81 no puede venir a una ley posterior a querer grabar algo que estaba exento. Es decir, el principio de que no puede ser una ley impositiva retroactiva. Fíjense que estamos en una situación, hoy en día, a raíz de la pandemia COVID, en donde se está analizando un montón de impuestos, y bueno, tendrán que tener en cuenta los legisladores, porque acá ya no es el Poder Ejecutivo, sino obviamente que el Poder Ejecutivo propone proyectos de ley, pero ya es el Congreso el que tiene que analizar todos estos test de constitucionalidad, porque después, ¿qué ocurre? Hay un dispensio jurisdiccional, es decir, hay un montón de juicios donde tanto los contribuyentes como el Estado litigan y bueno, y siempre hay alguien que pierde, normalmente las grandes compañías pueden litigar, o los más poderosos y los más chiquititos siempre quedan ahí, digamos, en la nada, pagando los impuestos, porque no tienen la posibilidad de acceder a la justicia tan fácilmente, por la cuestión de costos, de inseguridad jurídica, y que no sabemos cómo va a fallar la Corte Suprema. Pero bueno, este fallo es interesante porque se dio un impuesto de emergencia en aquel momento, año 82, por la guerra de las Malvinas, y bueno, ahora nosotros vemos en los noticieros y por todos lados que quieren crear impuestos y seguramente cuando salgamos de todo este problema, que realmente es lamentable, y esperemos que salgamos todos bien, seguramente van a empezar a aplicar impuestos nuevos y bueno, ojalá que los que crean nuevos impuestos lo hagan respetando todos estos principios constitucionales. Y después hay una cláusula que se le llama del comercio, que esto lo que dice es que se debe preservar el comercio interprovincial, no deben existir gravámenes discriminatorios, es decir, no puede la provincia de Córdoba aplicar un impuesto más caro a una empresa que es de Buenos Aires. El fundamento está en los artículos 9, 10, 11, 12 y 75, inciso 13 de la Constitución, y tienen un montón de jurisprudencia, también hay jurisprudencia reciente, por ejemplo, el caso Bayer S.A. contra Provincia de Santa Fe, se lo voy a subir a la plataforma, básicamente ahí en Bayer hay un tratamiento diferencial de la empresa Bayer porque no tiene el establecimiento industrial en la provincia de Santa Fe, y la provincia de Santa Fe pretende aplicarle un impuesto más gravoso que aquellas empresas que tengan un establecimiento en la provincia de Santa Fe. Es decir, se discriminó a una empresa que no tenía un establecimiento en la provincia de Santa Fe. Eso no se puede hacer porque de manera indirecta se está regulando el comercio. Por ejemplo, en la provincia de Córdoba, en el impuesto a los sellos, si yo compro un vehículo en Buenos Aires, por ejemplo, me aplican un impuesto a los sellos del 3%. Si lo compro en Córdoba, me aplican un impuesto del 1,5 o el 1,2%. Es decir, están intentando regular el comercio para que yo compre un vehículo en Córdoba y no en Buenos Aires. Bueno, eso constitucionalmente está prohibido por esta cláusula del comercio. Sin embargo, como todas las provincias están necesitadas, apliquen estos impuestos, que algunos se animan a llevarlo a la justicia, como hizo Bayer, fíjense que son empresas grandes, y otros más chicos, por ejemplo, alguien compró un vehículo en Buenos Aires y tuvo que pagar ese sellado de más, un impuesto de sellos que se paga sobre el monto total de la operación, un porcentaje, quizá pagó un 1,5% más de impuesto y bueno, quédale nada, porque es difícil que vaya a la justicia a reclamar eso, porque quizá no tienen los medios, o quizá sale más caro el collar que el perro, como dice el popular dicho. Y bueno, el principio de igualdad también es otro principio de la tributación, igual tratamiento frente a igual situación. Esto no es absoluto, es decir, somos todos iguales entre la ley, por razones de sexo, color, religión, pero en materia tributaria se habla de iguales entre iguales, y cuando hablamos de igualdad hablamos de capacidad contributiva, es decir, yo no voy a tratar tributariamente de la misma manera a una persona que tiene una capacidad contributiva, es decir, cuando hablamos de capacidad contributiva, tiene una capacidad económica de contribución muy alta, porque es una persona muy rica, no le voy a imponer el mismo tributo que una persona que no tiene esa capacidad contributiva, por ejemplo una persona en términos económicos de clase media, o clase media baja. Para entender este principio de igualdad, les recomiendo que vean un fallo muy interesante, que es un anue Ignacio y otro contra la Municipalidad de Capital, que es de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del año 1923, vean chicos, vean que son fallos muy viejos, pero que tienen absoluta vigencia el día de hoy, y para que entiendan el principio de igualdad, en este caso, en aquella época teníamos los estuptos, donde se guardaban los caballos de carrera, había caballos de carrera, y teníamos todo lo que eran los caballos de transporte, fíjense que en ese momento estábamos en la época de la carreta, no sé si ya estaba, el porte ya estaba funcionando, quizá ustedes lo sepan mejor, pero bueno, al margen de eso, en este caso, la Municipalidad de Capital aplicó un impuesto a los caballos de carrera, sobre los caballos de carrera, en 100 pesos de aquel momento, que vayas a saber cuánto sería el día de hoy, imposible saberlo. Entonces esta persona, un anue Ignacio, se quejó diciendo que había un trato desigual, porque a los caballos de carrera le aplicaban este impuesto, y a los caballos de transporte no. ¿Qué dijo la Corte Suprema? No, señor Ignacio, un anue y otro, porque eran varios los que estaban ahí. Usted tiene una capacidad contributiva mucho más alta, sus caballos valen mucho más caro que un caballo de carruaje, es una actividad, por decirlo de alguna manera, en cierta forma de lujo, y su capacidad contributiva no es lo mismo que un caballo de transporte o una carreta. Entonces ahí es donde se puede distinguir de que en realidad el principio de igualdad es iguales entre iguales. No sé si se entiende, porque en realidad teníamos caballos de carretas y caballos de carrera, pero la capacidad contributiva no era la misma. Si bien los dos tienen un caballo, pero bueno, uno demuestra una capacidad contributiva mayor que el otro. Eso lo voy a subir a la plataforma para que lo lean, es un fallo interesante, creo que esclarece bastante el tema del principio de igualdad en materia tributaria. Las potestades tributarias, chicos, para terminar ya con la clase del día de hoy, la van a encontrar en los artículos 5, 123 y 75, inciso 1, 2 y 3 de la Constitución Nacional, para que ustedes lo tengan en claro. La NACION es la que aplica los derechos aduaneros, artículo 75, inciso 1, establece los derechos aduaneros de importación y exportación, los impuestos indirectos, artículo 75, inciso 2, en forma concurrente con las provincias. Impuestos indirectos, como por ejemplo son el IVA, impuestos internos, también tiene potestad para aplicar impuestos directos de manera excepcional, imponer contribuciones directas por tiempo determinado, proporcionalmente iguales en todo el territorio de la NACION, siempre que la defensa de seguridad común y bien general del Estado lo exigen. Chicos, el impuesto a las ganancias, el impuesto a los bienes personales, son impuestos directos que se crearon como impuestos de emergencia y se van robando cada 10 años, por ejemplo el impuesto a los bienes personales se creó en el año 91, se perjudicó hasta el año 99, del 99 hasta el 2009, y del 2009 hasta el 2019, y ahora se perjudicó hasta el 2000. En un momento parecía que lo iban a sacar y ahora no lo van a sacar ni en chiste, me parece. Así que bueno, son impuestos directos que los crean de emergencia, y digo de emergencia entre comillas, porque se ve que la emergencia es permanente en nuestro país. Luego tenemos las potestades tributarias de las provincias y impuestos indirectos, por ejemplo ingresos brutos, que ya lo vamos a ver, aplica impuestos indirectos en forma concurrente a la nación, y tenemos impuestos directos que son el impuesto inmobiliario, por ejemplo, el impuesto automotor, que se aplica sobre el valor del inmueble o del automotor. Y luego tenemos las municipalidades, que tienen un poder tributario derivado de las provincias, y básicamente las municipalidades imponen tasas retributivas de servicio y contribuciones por mejora. Por ejemplo, tasas de barrio y limpieza, normalmente son tasas y contribuciones por mejora lo que establecen las municipalidades. Bueno, ha sido todo por hoy chicos, espero que sea de utilidad la clase de hoy, vayan estudiando, estamos a disposición de ustedes para que hagan las consultas que consideren a través del foro. Somos, digamos, en esto de las clases virtuales, somos nuevos, le pedimos quizá un poco de paciencia y las disculpas si algo no se entiende, si vamos muy rápido, bueno, estamos conociendo las herramientas que tenemos a nuestra disposición. Y bueno, como conclusión, y para cerrar la clase de hoy, decirles que estos temas son importantes para ustedes, que van a ser administradores de empresas dentro de muy poco, quizá algunos antes del fin de año ya van a tener el título, ya van a ser monotributistas y van a empezar a trabajar o van a trabajar en empresas, otros están trabajando, porque ya van a ver que a nivel de empresas, los tributos hoy en día tienen, lamentablemente, lo digo porque las empresas se preocupan mucho más por los impuestos que por producir, por un montón de cuestiones que son mucho más importantes. Pero conocer todos estos principios para un licenciado en administración es importante porque son algunos elementos de defensa que tiene para algunos abusos que pueda llegar a cometer algún tipo de, alguno de los niveles de gobierno. Así que bueno chicos, muchísimas gracias por su atención y quedamos a disposición para lo que ustedes parecen. Gracias.